Consultoría del gestor al consumidor dijo que es importante que los dueños de las cooperativas del servicio de transporte urbano colectivo mejoren las frecuencias en las horas que hay más movimientos de usuarios, ya que estas unidades caminan llenos de pasajeros y corren el riesgo de sufrir algún accidente. Mejoren las frecuencias de las unidades de buses, sobre todo en las horas pico de la mañana y en las horas pico de la tarde. Hemos visto con mucha preocupación centenares de ciudadanos guindados en las puertas tanto de adelante como en las puertas de atrás de las unidades de buses por la falta de unidades en las horas pico de la mañana, valga la redundancia. Nosotros le hacemos un llamado desde Consultoría del gestor al consumidor y a los presidentes de las empresas de transporte urbano colectivo a mejorar este servicio. Hemos visto el esfuerzo que está haciendo el Estado por mejorar este servicio, pero también hemos visto el poco interés de los dueños de las concesiones de mejorar la frecuencia de circulación de estas unidades, sobre todo en las horas pico, que son de suma importancia, donde van jóvenes a la escuela, van trabajadores de oficinas, obreros a trabajar y es necesario que se mejore la frecuencia. Arriola destacó que hay exposición de personas al peligro al transitar la unidad de bus con más pasajeros al momento de movilizarse. Sí, hay mucha exposición de personas al peligro y esto puede caer, digamos, en un delito, porque sabemos de que la persona que va guindada en la puerta, ya sea de adelante o de atrás, un mal frenazo o una vuelta malintencionada, esa persona se desprende y prácticamente sufre un accidente de tránsito, pero provocado por la imprudencia del pasajero y la imprudencia también del conductor, que van demasiadamente saturadas las unidades, sobre todo en las horas pico. Las unidades de buses no eran de caminar con semejante cantidad de pasajeros, caminamos alrededor de 120 pasajeros y su capacidad técnica te dice que son 80 cómodamente sentados, o sea que ahí también depende la frecuencia que eso perjudica al usuario del transporte urbano colectivo. Noticias 12, Darlene Tellez.